Hola amigos de HogarTV, bienvenidos, nos encontramos en la Corporación Universitaria Unitec. Les voy a presentar a mis alumnos que me están acompañando hoy, Omar García y Jaco Tomás. Hoy vamos a preparar un postre al plato, vamos a iniciar con nuestro bizcocho húmedo de chocolate sin harina, es decir, no tiene gluten. Entonces para esto vamos a utilizar 100 gramos de mantequilla, vamos a ponerla a fundir a baño María, vamos a añadir azúcar, 100 gramos de azúcar, mezclamos. Fundimos chocolate al 85%. Este bizcocho húmedo sin harina tiene Cocoa También lo vamos a mezclar Y por último vamos a poner harina de almendra Entonces Es un postre apto para celiacos ya que no tiene harina Su componente de chocolate es alto Y es muy benéfico para la salud Poder tener un chocolate real Al 85% Por último Por último vamos a agregar dos huevos Ya lo podemos sacar del fuego Y podemos mezclar acá Después de que pongamos el huevo Batimos Ponemos frutos secos o podemos poner más almendra Vamos a poner frutos secos y almendra También vamos a poner También vamos a poner 30 mililitros de ron Incorporamos bien Esta mezcla La vamos a poner en un molde engrasado Preferiblemente de aluminio Y la llevamos al horno Por 20 minutos a 180 grados Listo, entonces para montar nuestro postre Vamos a continuar con una ganas de chocolate Al 85% Entonces vamos a fundir nuestro chocolate Crema de leche Al baño amarillo Listo También vamos a agregar una cucharada de mantequilla Cuando nos funda todo el chocolate Entonces Nunca vamos a hacer ese proceso directo Porque lo que estamos fundiendo Es grasa Y la grasa a fuego directo se puede quemar Entonces por eso todo es a baño amarillo El ganas es una emulsión A base de grasas Las cuales Chocolate Mantequilla Y la crema de leche Entonces como pueden ver Se ha fundido el chocolate Sin ningún problema Luego que tenemos ya fundido nuestro chocolate Agregamos el resto de la leche Son 100 gramos de chocolate 100 gramos de leche inicial Y 100 gramos de leche fría Luego Dejamos reposar esta mezcla Y batimos Ok Preferiblemente Con batidora Manual Listo Cuando batimos nuestra ganas Vamos a obtener Esta crema Listo Vamos a proceder a ponerla en una manga Y nuestro alumno Y nuestro alumno Yaco Tomás Va a empezar a montar Listo Entonces vamos a hacer nuestro montaje de postre del plato Mientras mi compañero Yaco Realiza el montaje Les puedo decir Que vamos a acompañar también este postre Con una compota de arándanos La cual se hace reduciendo el arándano con azúcar Y poniéndole una cucharadita de maicena Para que tenga esta consistencia de compota También la vamos a acompañar con unas fresas almibaradas Las cuales Podemos cortar Poner en azúcar Y las dejamos Que se maceren en su propio jugo Ok Y vamos a montar unas fresas Estas fresas están almibaradas Con azúcar Y maceradas en su propio jugo Listo Listo Ahora vamos a poner nuestra deliciosa compota de arándanos Como les he explicado ahorita Esta compota está elaborada Con arándanos, azúcar Y maiceno Listo Entonces, mi compañero Yaco, les vas a explicar por qué vamos a decorar también con unas deliciosas galletas Bueno, las galletas macarons son originarias de Francia Se hacen con almendras y también con merengue Para poder tener esta consistencia Las vamos a colocar en lo que es en el postre Para complementar la decoración ¿Las vamos a rellenar? Ah, y las vamos a rellenar Con la misma ganache Con la misma ganache Listo, y por último tenemos un almíbar de limón y chocolate blanco El cual se elabora con azúcar, agua, zumo de limón y chocolate blanco Por último, vamos a darle un toque con flores comestibles Estas flores son pensamientos Son unas flores orgánicas Que con su proceso de cultivo Orgánico las podemos consumir Listo, amigos Es un gusto para nosotros poder presentarles este postre al plato Recuerden que estamos en la corporación universitaria UNITEC Los esperamos, esperamos que entren a nuestra página www.unitec.eu.com Se enteren de todos los cursos que tenemos Y de todas las ofertas que hay para que ustedes puedan aprender Todas estas fantásticas técnicas en repostería Nos pueden seguir en Instagram Soy UNITEC Y en Facebook y en Twitter Muchas gracias Muchas gracias Música 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 Música